Padre Diego Bulfoni, párroco de San Pablo Apóstol. Bueno, Padre, se vienen las fiestas patronales. Sí, ya estamos en la semana previa, si Dios quiere, el 29. Empezamos ayer con una linda actividad con los chicos de la catequesis. Fueron recorriendo las calles a la tarde, repartiendo los volantes, con los horarios de la celebración. Este año tenemos una linda noticia porque vamos a inaugurar la Capilla del Santísimo aquí en el Templo. Y lo vamos a hacer el día del Santo Patrono, el 29. Así que por ese motivo, la misa de la fiesta patronal va a ser aquí en la esplanada del Templo y no en las dos manos como se hace habitualmente. Para que terminada la misa podamos hacer la inauguración y la bendición de la Capilla. Así que bueno, este año a las 2 de la tarde, el jueves 29, la idea es marchar con los jóvenes desde la Plaza Urquiza hasta aquí, hasta la esplanada del Templo. En general son todos los chicos de las escuelas católicas que están preparando y organizando como una especie de marcha. Por otro lado, con los chicos de catequesis y los niños en general, una bicicleteada. También a las 2 de la tarde que va a salir de las dos manos hacia la esplanada del Templo. Y con la gente mayor, la gente grande en general, que no son ni niños ni jóvenes, adultos digamos, vamos a congregarnos a las 2 de la tarde aquí también para hacer como una vuelta simbólica con el Santo por la plaza. Y después congregarnos todos aquí para la celebración. Al final de la celebración haríamos la inauguración de la Capilla, que venimos avanzando bastante, ya para el 29 va a estar terminada. Y después va a haber un par de grupos folclóricos y algunos grupos que van a bailar. Pero vamos a hacer todo aquí, este año, precisamente por este motivo, por la inauguración de la Capilla. Así que bueno, entonces, muchos preparativos, me imagino que son tiempos un poco ajetreados. Sí, sí, corriendo de un lado para el otro. Pero bueno, va a ser una linda ocasión para celebrar, para pedir por la ciudad, para pedir por quienes más se están necesitando. Bueno, el invierno saca la luz un poco más, las necesidades de la gente. Y bueno, queremos aprovechar estos días para rezar especialmente por quienes menos tienen, el tema de la inseguridad, que está sonando mucho acá en Villa también últimamente, y que es una preocupación para todos. Y bueno, también en el clima de elecciones, y con todo el movimiento, y todo lo que eso genera en la gente. Bueno, que San Pablo nos pueda congregar a todos para acercarnos a Dios, para encontrar en Dios respuestas, y que Dios nos regale un corazón grande para poder compartir, para vivir en paz, para aprender a dialogar. Cosas que son tan, parecen tan simples, pero son muy difíciles, ¿no? En el fondo. Padre, ¿en estos días va a haber horarios especiales para confesiones? Sí, en general en la semana, lunes, martes y miércoles de la semana que viene, la misa va a ser a las 7 de la tarde, y un rato antes seguro vamos a estar confesando, vamos a estar recorriendo los barrios para invitar a las celebraciones. Y el lunes, después de la misa, vamos a proyectar una película sobre San Pablo, aquí en el templo. El martes, después de la misa, se va a hacer como una especie de entrevista a San Pablo, una especie de actuación. Y el miércoles, los chicos de la Escuela Mater Dei van a hacer una obra de teatro sobre la conversión de San Pablo, aquí en el templo. La idea es recorrer los barrios, hacer a las 7 la misa, y después esa actividad el lunes, el martes y el miércoles. Así que, bueno, la otra que estamos preparando ya, que estamos a la puerta, es el almuerzo del domingo, el 25, lo vamos a hacer en el gimnasio de San Pablo, de la escuela. Así que, bueno, también, están las tarjetas, hoy es durante la secretaría, hoy es la tarde, y si no, bueno, por ahí se pueden acercar también, pero, bueno, más o menos están casi vendidas todas las tarjetas. ¿Cuál es el menú? Se va a hacer un arroz con, creo que es con azafrán, ¿no? Que le dicen así. Le pusieron a la española, como para que parezca una cosa... Pero, bueno, es el menú... Pero es muy rico, porque el año pasado, la verdad que fue un furor. Así que, bueno, estamos... Viene bien para el frío, y va a ser también una linda ocasión para comprar. ¿Y qué costo tiene la tarjeta? La tarjeta sale 1.500 pesos, súper económica, para que pueda participar toda la gente. ¿Dónde se deben reservar? En la secretaría parroquial, porque hoy viernes, y si no, mañana sábado de la mañana, también pueden acercarse. Bueno, están todos invitados. ¿En el almuerzo va a haber algún número musical? Sí, sí, van a ver, va a ser un bingo, un sorteo, va a haber alguno que va a cantar. Bueno, como una especie de almuerzo, una fiesta, digamos, así que están más que invitados. Y, bueno, las misas de horario del fin de semana, también, como siempre, invitar a todos a que puedan sumarse a la fiesta patronal. Gracias. Gracias. Gracias.